Los números angelicales son pequeñas bendiciones que nuestros ángeles guardianes nos envían. Estas bendiciones nos ayudan en momentos difíciles de nuestra vida. Si encuentras estas secuencias de números angelicales por todos lados, lo único que debes hacer es tener fe en ti y en las fuerzas superiores para recibir el mensaje que tu ángel guardiante está enviando. Hoy te platicaré sobre el número angelical 444. El número 444 generalmente aparece cuando tu estado de ánimo está bajo o te sientes deprimido. Con este número, los ángeles te piden que seas más consciente de ti mismo y que confíes en las decisiones que tomas en la vida. Mantener la cabeza en alto y caminar con confianza por la vida no siempre es fácil. Son momentos donde es importante encontrar estabilidad y sentar buenas bases para el resto de tu vida. Pasar los días en la rutina haciendo un trabajo que no te gusta y que solo haces para generar ingresos no te lleva a ser feliz y mata tu creatividad. Es por ello que los ángeles quieren encender la llama de la pasión en tu corazón y que despiertes tu ambición. Una vez que suceda, serás imparable. Escuchar las sutiles señales que los ángeles te dan es muy beneficioso debes mantenerte en el presente el mayor tiempo posible y poner atención. El número 4 representa los cuatro elementos. Aire, agua, tierra y fuego. Imagina la fuerza de todas estas energías unidas en el triple 4. Cuando veas este número, recuerda mantener en mente que nada puede detenerte ni desviarte de tu camino y que los ángeles guardianes están a tu lado protegiéndote y protegiendo tu sueño hasta que se haga realidad. El número 4 representa la sabiduría interior y la honestidad. Tus ángeles guardianes te piden que busques en lo más profundo de tu alma ese deseo que llena tu cuerpo de pasión y ambición. Además de representar a los cuatro elementos, el 4 también representa los cuatro puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste. Esto significa que quieren que los dejes guiarte o que por lo menos tengas el cuidado de elegir hacia dónde vas. El 444 enfatiza y fortalece la energía que está dentro de ti. No necesitas ir en búsqueda de nada. Tienes todo lo que necesitas para vivir una gran vida. El número 444 te ayuda a creer en ti y en tus capacidades. Serás imparable cuando hagas conciencia de la gran fuerza y fortaleza que llevas dentro. En cuanto al amor se refiere, el número angelical 444 trae grandes noticias. Con este número, los ángeles quieren decirte que te están ayudando a ser más determinado en tu misión de encontrar a la persona correcta con la que compartirás el resto de tu vida. El número 444 trae balance y ánimo. Los ángeles guardianes quieren que encuentres el amor y que establezcas relaciones importantes con las personas que son parte de tu vida. También quieren animarte a entablar relaciones estables, bien cimentadas y a terminar con aquellas que no son estables y solo te lastiman. Todos merecemos ser felices, así que ¿por qué perder tu tiempo y el tiempo de la otra persona en algo que no está funcionando? Tus ángeles guardianes quieren ver tu ambición y determinación por tener relaciones que te lleven a algún lado, por lo que quieren que vayas a lo más profundo de tu corazón. Y desde la honestidad, observe si la relación que tienes ahora es buena para ti o no. Para aquellos que están solteros, el número 444 trae energía y confianza. Con este número, tus ángeles guardianes quieren ayudarte a acentuar la belleza y energía que está dentro de ti. Este número trae energía positiva y confianza a tu vida en beneficio tuyo y de quienes te rodean. Ver el número 444 trae un mensaje muy simple. Todo está bien. Esto es lo que debes tener en mente cuando ves el 444 repetidamente. Tus ángeles guardianes quieren que sepas que con este número te cuidan y que nada puede ocurrirte si ellos están cerca. Todos tus sueños y planes están a salvo. Te están motivando a seguir avanzando y lograr tus metas. Pon atención al 444 si lo ves todo el tiempo en todas partes, porque significa que tus ángeles guardianes te están enviando un mensaje importante. Debes tomar en cuenta este mensaje seriamente si quieres que tu vida sea más segura y tu camino más estable. Este número es muy poderoso, ya que combina la fuerza de los cuatro elementos y los cuatro puntos cardinales. La energía del 444 va dirigida a ti y se te está regalando, pero impactará en ti solo si pones atención y solo si crees en ella. Los seres de luz no pueden ayudarnos si nosotros no aceptamos su ayuda. Si seguimos haciendo lo mismo una y otra vez sin poner atención a las pequeñas maravillas que nos suceden a cada momento, entonces no podemos avanzar. Permite que te guíen. Acepta su ayuda. Invita estas pequeñas bendiciones en forma de números a tu vida y observa los milagros que llegarán a ella.